Diamond System se renovó por completo para seguir trayéndote, como siempre, lo mejor en tecnología de Argentina. Diamond System, tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, me complace informarles que tenemos dos grandes noticias. La primera es vuelto a casa, volvió internet viejo, volvió el contenido, renació el grindeo de champagnes, entre otras cuestiones. Pero hoy nos llama el Player Pick de Icon, hablando de cosas que renacieron. Player Pick de Icon después de 458 siglos en el juego. Que pide, como ven ahí arriba, 86, 87, 89. Un poquito caro para todo el posposado que puede salir, no les voy a mentir. Me confundí, flaco. Ahí está, pero vamos a estar abriendo unos cuantos el día de hoy a ver si efectivamente es una estafa, un robo a mano armada. O si este CBC puede llegar a valer la pena, sobre todo si andás en búsqueda de alguno de todos esos iconardos que todavía a más de uno no nos han salido. Dicho esto, se acaban de dar cuenta, estoy durísimo cambiando las escenas. Volvimos a casa, volvió el contenido ya para ahí. Vamos a abrir esos iconardos, muchachos. Bueno viejo, si no estrenamos este Player Pick de Icon y la vuelta de internet y la vuelta a casa con tres brasileros, yo me voy viejo. Hago que corten el internet de vuelta y prendo con EFC24. Viejo, primer icono Prime, Totti, Foot, Verdey o Trophy Titan 90 más Player Pick de Icon después de tres meses. Brasil y nos vamos. Brasil y nos vamos. No, nos vamos, flaco, nos tenemos que ir. Solo Zidane o alguno de esos sinvergüenza salva esto. A ver, Burriki número uno. Ojito, Beckham Totti o me voy. Claramente no es el Beckham Totti porque tendría un reborde un poquito más azulito, ¿verdad? Ay, Beckham Prime en junio, hermano, por favor. El segundo, no es Totti tampoco. Creo que no hay nada potable, hermano. O sea, a estas alturas del partido. Gerard Prime. Ay, 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 ay. Bueno, yo veo un rebordecito medio trambólico. ¿Será que puedo ver el diseño de la carta? Trophy Titan francés. Puede ser. Uy, hermano. Zidane Vieira o Blanc. ¿Estoy en lo correcto? Mi memoria está bien, ¿verdad? Ah, Design y Footboard dicen que puede ser también. Mmm, 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 mmm. Ah, debe valer 2 pesos con 50. Ese es el tema, hermanos. No es una mala carta, sigue siendo linkeable. Pero cuando yo reviso el precio, el chelo de Xyli exactamente vale 150. Acá el SBC vale 400. Así que por más que no lo parezca, es una F bastante grosera, hermanos. Bueno, viejo, segundo player pick, el primero. Uf, buena bandera, mejor persona, mi amigo de Xyli. Player pick number two. ¿Quiere ver Brasil? cuánto potencial por favor a ver inglaterra afuera permiso apenas apenas y no muestre mucho no muestre mucho soy yo tiene pinta de prime y esto es fuchi verde y no tiene pinta de prime también me parece bueno jorgito el mejor prime no está mal cuánto vale es prime a esta altura el partido no sé si ponerme contento no debe valer lo mismo que el sbc no o los hijos ahora valen 100 pesos y estamos estamos festejando cualquier pavada eusebio nos retiramos verdad si ese sello el pique está chetado háganlo corriendo si no es eusebio lo hacemos corriendo pero igualmente no vamos llorando hay creo que no huele a figo mamita que vive rico pero vale un julio a ver yo les vale lo mismo que el sbc vale la suma de 400k exactamente lo mismo que el sbc así que técnicamente un empate no es igualmente como dice ahí fisher a esta altura del partido creo que es suplente de los suplentes de los suplentes de varios pero no está mal por siempre hermanitos tercer icono de la noche vía discord en la cuenta de mi querido sinvergüenza que porta dos nazario titans y un nazario prime y transferible y un pelé prime y transferible y un pelé medio y transferible en 50 de generado carta de generado pendejo es lo que le decimos esponsores para filter cuando usted quiera señor para filter le desea mucha suerte y nosotros le deseamos de la peor de la fortuna soy yo tenemos prime 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 william nalgas me arrepentí quién es el primero ahora me asusté de cámaras de la derecha que no pinta también hace tanto no se acaban un icono pp que estoy totalmente perdido esto es un pite en el medio tiene pinta de clóset algún muerto de hambre así un vieri a y balnista rey nerfearon la cuenta del sinvergüenza de richard y el tercero un enri y hugo sánchez se lo atropellaron hermano no entendía parecía buena carta pero era el señor hugo mamita querida como tener fea mi querido richard sabe que richard le vas a tener que enmendar así de chill en el mismo clip mete un sobre de 500k a este tipo le salieron dos nazario titan y nazario prime como no vas a confiar en tu suerte hermano claro que sí a ver ahí le enerfearon la cuenta bajó del olimpo de los dioses se convirtió en uno más de nosotros bienvenido al mundo real vamos con otro escondite cuando usted quiera y lo tapamos sucuturucu y la pala atrás los iconos de mierda también hijo permiso creo que estamos ante prime 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 ay 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 hermano ponele voluntad numeritos poco atractivos no les voy a mentir no me llama la atención ninguno de los tres hay el de la derecha el de la derecha o es hugo sánchez de vuelta y me baite parece nazario o no sé icono totti uy estoy hecho un quilombo hermano italiani ok nexta este pareció un burro atómico efectivamente un burro era y acá que tenemos hermano esto no si esto es una carta mala yo ya no sé lo que son las cartas buenas hermano quién sos flaco y samuel hermano como confunde como baitea te soy sincero tengo que revisar fútbol en cada vez que abro un icono hermano hace tanto no tenemos un icono asegurado como la gente que realmente no sé si alguna esta carta vale lo mismo que el sbc samuel actualmente lo mismo que el sbc nesta en su versión totti actualmente un poquito menos que el sbc otra carta que es un empate en los libros de este jueguito hermoso esto es un empate técnico nuevamente me complace informarles que tenemos otro y corito player pick para adentro la bandera de brasil para jugando para jugando la bandera de brasil buenos dos franceses me gustan lo que digo es un reborde azulito y un reborde en granjita estamos hablando del señor bidis totti empezamos muy bien con este player pick ese reborde azulito lo delata señor ricard a carta hermano la pregunta es el taitán es el bueno o sea vivir a oxidar o acaba de sacar al señor lorumblum o a desahili porque lo agarró del nivel 20 hay que feo bueno viera prime si dan prime o no vamos a quedar humildemente con un demanda bitch que tampoco está nada nada mal hermanito hoy es titán me vuelo loco no seas lorumblum hacedme el favor viera ciudad y lorumblum hola no seas blanco por favor no 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 a quien le importa el burro ese tres defensas centrales hermano bueno colorido y rico player pick me asusto me baiteó muchísimo este hijo de su madre bitch no está mal hermano encima metimos una escalerita con tres colores distintos escaleras real bro tenemos otro y con ardo para abrir y ando con ganas de que parezca uno cochino uno quiero que una persona de durma más contenta que yo con un pelé con un nazario en la cuenta un que buena bandera y que linda lo que me mostró a ver esto tiene pinta estropitita no es fuchi verde y creo que es cliver nada más verdad es lo único que puede ser como baitea y en francia es prime y prime esto en junio es el equivalente a literalmente popó pero este sí es titán ok ya vimos a blanco una vez a carmán no puede ser dos veces el mismo corrupto un vieira un ciudad te pido a otra vez no permiten a la gente ser feliz donde están los iconitos que valen más de un millón no los veo en el juego ay 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 portugal y francia si los veo donde está ese eusebio se me fue del player pick me trajeron a rui costa ojo si es el llave de 95 te lo tengo que firmar si es el de 90 me voy a cortar los dos huevos ay estaba casillas no me acordaba de ti es un papelón franchute versión regular portugués creo que versión regular también no me la bajes así hermano franchute dijeron primero buen físico pésimo pase defensa central verdad ay blanco para irme en junio me voy a cortar los dos huevos eusebio o fallecemos que rotura de un pita hermano por favor me sangra todas las partes de mi cuerpo me voy a morir acá que es este player pick vomitivo hermano me va a dar un bobaso flaco para un poco me vas a matar vamos con más player picks francia francia brasil o me voy francia se ve medio raro inglaterra y brasil ya adquirido titan francés vos sabés que puede ser el burro de lulun blunc otra vez puede ser un pic trágico este ay stevie g ya adquirido de brasil robicarlos si este es lulun blunc la cosa viene medio genérica me parece a mí opa este no es lulun blun este palito hay este palito este palito metete la generiqueada sabés dónde flaco en el medio de lupite te vas a meter la generiqueada hijo de tu corrupta madre claro que sí finalmente alguien bueno esto es lo que yo quería hermano alguien que saque una carta potente para que finalmente digamos viejo vale la pena soñar con un viejirita de 3 millones hermano apareció qué belleza qué belleza vamos a abrir otro iconito hermanos pero les pido que vienen esto simplemente les pido que vienen a nazario a neymar y de bruin y varán rojo en el banco te deseo el rubi costa más grande que pueda encontrar en este icono tiene dos mil monedas pero oíte lo que es ese equipo aquí no importa la moneda y con la player pick del pedazo de guanaco este degenerado cochino dijo basta defensores quiero tres defensas centrales ya vimos un viejira titán no vaya a ser cosa que este tipo le habiliten lo bueno italiano totti se ve el azulito de arriba a la derecha nesta o pirlo una carta más y tenemos de holanda titán y titán de francia que ojito que recién salió viejira y está en la rotación esto es burro y el tercero y último ya vimos en la izquierda blanca muy seguido y en la izquierda apareció palito será que la derecha es de ciudad no no es de ciudad es de burrito menos mal le llegaba a salir ciudad en este pedazo de cochino y estoy colgándome de los cables de internet para que se rompan otra vez viejo estoy llegando con una topadora a tirar la caja de fibra óptica y destrozarla en mil pedazos bravo justicia para un pedazo de generado que tenía que parar un poco dijo no sé cuántos iconitos abriremos más en esta nochecita pero una rápida y breve conclusión vale la pena o no este icono es probar suerte como siempre con todos los iconados siento que está más caro de lo que debería pero si vas a abrir mejora premium si vas a abrir sobres y transferirles de copa todos de los objetivos de draft se puede llegar a justificar hacer un intento porque si te sale una bombucha como el viera que vimos hace un rato es una locura dicho esto muchísimos iconos buenos a día de hoy son más baratos o iguales que el sbc como por ejemplo el brazo quita del medio que va a ser pele y te va a hacer cambiar de opinión absolutamente de todo lo que te acabo de decir a ver pp 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 permiso maldini prime también me sirve o maldini fuchi verde esto no es ni maldini fuchi verde ni nadie es andrea palo en su versión del equipo del año que tampoco está mal hay fuchi verde hay icono prime y creo que es un calvito ay peor es el móvil como te vendo este iconito por el amor de dios brazil cara diseño normal a será 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 ya el señor prime caray que es su cara obligatorio manos olvídense de todo el speech que les acabo de dar obligatorio sinvergüenzas que no les quepa ninguna duda este cbc se hace es un sí o sí no es un sí o sí pero me entienden hermanos el intento en un play de vídeo cuando hay tres opciones obviamente las chances aumentan te puede salir una cuidad sí pero te pueden salir cositas como hemos visto hoy en algunos y con ardos creo que vale la pena hacerlo con intransferibles probar suerte una vez y de última la segunda vez si te fue muy mal no te lo haces y ya está y si te fue muy bien te endulzas y te hace el segundo creo que fueron tan pocos los iconos prime o mejor dicho los iconos en player pick que para darte el gusto lo haría simplemente para mi gusto después si quieres salteate los sobres de icono saltea de los héroes que ya no sirven para nada pero el pick de icono tiene su mítica tiene su magia si lo haría hermanos si probaría la verdad ah 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 ah